No me hacen tus amenazas Si te quieres ir pues vete Entiendo bien lo que pasa Y no voy a detenerte Se agotaron las palabras El amor que yo te daba Mis ganas de convencerte Un buen cuerpo y buena cara Los consigo en otro lado Yo no estoy para rogarte Menos aguantar tus teatros Que solo vas a dejarme Me parece interesante Creo que ya te estás tardando Haz lo que quieras No estoy tan enamorado Y dependo de tus labios Y eso tú lo sabes bien Haz lo que quieras Mucha suerte en tu camino Ya no te necesito Este amor no pudo ser Haz lo que quieras Porque yo siempre lo he hecho Voy y buscaré a quien entregar mi corazón Y tú quien te saque provecho Y haz lo que quieras Y haz lo que quieras Que conmigo ya lo hiciste Cornelio Vega Haz lo que quieras No estoy tan enamorado No estoy tan enamorado No estoy tan enamorado Y dependo de tus labios Y eso tú lo sabes bien Haz lo que quieras Mucha suerte en tu camino Ya no te necesito Ya no te necesito Este amor no pudo ser Haz lo que quieras Porque yo siempre lo he hecho Hoy buscaré a quien entregar mi corazón Y tú quien te saque provecho Oh, 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 oh Gracias por ver el video.